Música Señores, gracias por continuar esta mañana y a la gente que está a esta hora en sintonía y que está compartiendo. Voy a compartir entonces este video. Como les digo, he podido identificar varias locaciones donde graban al presidente de diferentes lados, pero no es una grabación profesional con una cámara ahí situada. De incierto modo, digamos que es una filtración. Pero la verdad es que es del mismo partido de gobierno que lo compartió en sus redes, o sea, de forma abierta también. Vamos a ver lo que dijo el presidente. Dicen que puede tener 27 puntos a más, PND, cuando todo lo que ha pasado desde las elecciones favorece el camino de la liberación dominicana. Todo lo que ha pasado después de esas elecciones favorece el camino de la liberación dominicana. Díganme qué ha hecho el compañero Gonzalo Martín para que le quite voto al PND. Nada, nada. ¿Qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho son cosas transformadas en voto en el partido de la liberación dominicana. Entonces ustedes tienen que estar claros, aquí no es lo que se trata de mirar un escenario falso, un escenario de victoria en primera vuelta que no viene, para cuando vengan los resultados de las elecciones, decir que el partido de la liberación dominicana viene a los brazos y que ellos no aceptarán los resultados. Ese es su plan, ese es su plan, eso está muy lejos de la verdad electoral. La verdad es que nosotros vamos a ganar en las elecciones. Yo no sé si ganaremos en primera o en segunda vuelta, pero nosotros vamos a ganar en las elecciones. Y les digo, porque si ustedes suman 44, 43, eso es la 87, porque hay una tercera fuerza que sacó 9.5 y que se mantiene alrededor de ese porcentaje. Entonces en los escenarios donde hay más de dos fuerzas políticas, es difícil ganar el primer acuerdo en las elecciones. Es difícil, pero no es posible. Y con los datos que uno tiene, Gonzalo tiene la posibilidad de irse en primera vuelta. Porque así que pudiera vendrían al país una percepción falsa de que habían abrazado en las elecciones municipales. Y lo que hubo aquí fue realmente una empada, en la que nosotros incluso ganamos más distintos municipales que ellos. Y no ganamos más municipales porque nos quitamos 23 municipios con esos 10 o 30 mil votos que nos han dado. Aquí no se dieron tanto después en esas elecciones. Que un amigo del PNP que fue como candidato a partido de política, ganó las elecciones en mi sábado y la junta se la llevó al candidato a la NPR. Pero nadie se desprendió a ellos. Yo no tenía un codo hasta que se dividieron mis compañeros que estaban en la Cámara de Diputados. Y perdimos un grupo y perdimos la mayoría. Ahora se me hace difícil pasar una ley o lo que sea, porque no tengo la mayoría en la Cámara de Diputados. Aquí todos los diputados importan. Nosotros les pedimos que cojan el que ustedes quieran, pero de la oreja del partido de la administración mundial. Algunos también negocian votos para senadores, sin importarle si le van a dar voto a otro candidato de otro partido. O dicen yo voto por González, pero no voto por el Senado. Pues yo puedo hacerlo. Recontando en el gobierno, compañero, porque usted no va a dar un presidente y no veas que se va a morir. Porque por lo menos el control del Senado lo debemos repetir. Ustedes saben cuántas provincias ganamos nosotros en marzo. ¿Y cuántas perdimos? Nosotros ganamos en 21 provincias las elecciones de marzo. Solo perdimos 11. Eso tiene que repetirse otra vez. Que González tenga por lo menos 21 senadores del Senado para que lo acompañen a hacer las transformaciones que nosotros estamos haciendo y que él va a continuar haciendo la región de la Unión. Hay que votar por un diputado del PDD el que usted quiera. Y hay que votar por el senador del PDD. Y por supuesto, por González Margarito. Ellos son los mejores. Ellos son los mejores. Aquí tienen tiempos difíciles porque el mundo está en una situación complicada y difícil, como decía el compañero de Mito Remontano. Aquí se necesita gente experimentada. Y ellos son los que tienen la experiencia de cómo dirigir este país. La tienen. Lo demás es impedido. Yo quiero concluir con las palabras diciendo el compañero. Que estos ocho días que quedan de trabajo electoral, porque esto termina el jueves, los otros tres días son ya los días que la ley le da a la Junta Central Electoral para el montaje de sus elecciones. Yo sé que mucha gente tiene miedo a contagiarse. Yo incluido. No quisiera que me diera el pueblo. Pero si mantienen su protección y mantienen su distancia y les pierden a los compañeros, que no se sabe quién contagia a quién. Porque uno viene aquí y se cuida de querer un abrazo, pero no sabemos quién se está contagiando de los dos. Yo tuve en esta semana, el martes, una reunión con los 32 candidatos a senador en grupo separado. Hoy me entero que parte de la gente que estaba ahí que le congo, ellos no lo sabían, por supuesto, porque nadie lo sabe. Pero como yo nunca me quité mi más cariño, entonces yo siento que debo también. Porque no me ha dado nada. Entonces, tomando las reconciliaciones del lugar, busquen en los votos a Gonzalo, aunque sea debajo de la pinta. Conquisten, conquisten a nuestros compañeros. Porque ese porcentaje del que le habló el compañero Francisco Javier, de 24, 27, que están indecisos, esos son los que van a determinar el triunfo de estas elecciones. Hay que hablar con esa gente. Hay que ver por qué razón está indecisos. Porque ese porcentaje mayoritariamente votó por nosotros para hacer el sido de pasado. Hay que hablar con ellos. Conquistarlos para que voten por el PRT. Ayudar al trabajo de la plataforma. Hacer que esa plataforma se construya, porque ese es un instrumento que tenemos para saber si la gente ha ido o no ha ido a votar. Y tercero, que después que la gente vote por nosotros, no se los deje invitar a la mesa. No dejen que le quiten el voto, compañeros. Ese voto hay que defenderlo. Hay un equipo de compañeros que lo está entrenando, que cabe ese compañero Doninho y Brito, de comportamiento en las mesas electorales, pero para que la mesa estén seguras se necesitan dos cosas. Que la persona que vaya a la mesa tenga conocimiento y que además de conocimiento tenga coraje. Y si no aparece un que tenga la voz cosa, entonces elijan al que tiene coraje, al que tenga valor, al que no se le invita a la mesa, al que le pide ese voto como si fuera su vida a mí. Porque la suma de cada voto es el que da la victoria. Y si le pide el voto el 5 de julio, el PLD seguirá para bien de este país gobernando la República Dominicana. Bueno, algunos se preguntan, ¿el presidente de la República es el presidente de la República? Entonces, manda un mensaje, digamos, generalmente, manda un mensaje, dice, vamos a una situación democrática, a un hecho democrático, que es un proceso electoral. Me extrae un poco el tema, el término de defender hasta con su propia vida, porque el presidente había dicho en las primarias que no estaban con la vida, dice, esto es un proceso, o sea, normal. Nadie tiene por qué perder por eso, o sea, esto es un proceso normal. El presidente ha dicho ahora que es un proceso que se defiende hasta con su propia vida. Entonces, un mensaje que podría ser mal interpretado, ojalá nadie lo interprete mal dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando dice, las personas que van a la mesa tienen dos características, una, conocimiento, y otra, valor. El valor por sí no es una palabra, coraje, dice, coraje, valor, después lo ratifica, valor. No es una palabra, bueno, tener valor, tener carácter, pero que no tenga ningún conocimiento, que esa sea la prioridad. Es pelear, es como lanzar alguien que, bruto, el más bruto del grupo, ¿quién es que tiene aquí más coraje, más valor? ¿Quién es que es más guapo? ¿Quién es que cabecea más bueno este, este es el que va a representar? No sé. Hay que mirar eso con cautela, y sobre todo, que esto es un proceso electoral, que debe ser democrático. Yo admiro mucho los países que tienen los procesos electorales, nada, un proceso electoral, donde la gente va a votar, se respeten democracias, se cuentan los votos, y nosotros hemos pasado mucho con gente con mucha, con más sangre de la cuenta, con esa manera autoritaria en nuestras mesas y en nuestros colegios, porque recordemos que es un proceso que es manual, un voto manual, un proceso delicado. Entonces, un mensaje de respeto no viene mal. Vamos a respetar, vamos a verificar, vamos a mirar. Escuché que el presidente de la Junta Central Electoral se refirió a algo que el presidente dice, que habría pasado en Nizao, y él dijo, yo no tengo conocimiento. Además, el presidente hace una contabilidad de dónde ganaron el proceso electoral en las elecciones municipales. Yo recuerdo que así como aquí en este programa se hizo se está haciendo ahora unas gráficas que son muy ilustrativas respecto a la situación del COVID-19. Se hicieron unas gráficas que por razones de tiempo no puedo compartir, pero después la podemos ver, a ver ese proceso electoral, porque se puede, la gente hasta confundir cómo fue. Pero bueno, una cosa es lo que se interpreta o cómo lo interpretaron, pero ahí queda claro, con los documentos de la Junta, o sea, con los boletines de la Junta, cómo estaban, cómo fueron quedando, cómo se estaban, cuál es la contabilidad que tenemos ahí. Este es un proceso un poco complejo. Tomemos en cuenta que hay varias encuestas. Lo que dicen esas encuestas que dieron ganador a Danilo Medina en su momento, en el 12 y en el 16, las mismas encuestas que dibujaron un escenario que en ese momento les gustaba, le están dibujando un escenario que ahora dicen que es un invento. Entonces, obviamente, el mejor proceso será el día 5 donde se mida, pero todo depende cómo me favorece o no me favorece. Se ha llegado un poco, incluso hasta ciertos límites que se han pasado en ese proceso de debate frente a las encuestas. Pero bueno, ¿qué hice? Yo creo que eso es un buen documento, son siete minutos, lo estoy compartiendo de manera íntegra para que cada uno se forje su propia opinión de lo que dijo el presidente. Y hay un dato que no he visto que ningún medio haya resaltado, que el presidente dice que fue, que por tratarse de él, que esta semana tuvo una reunión con los aspirantes al Senado de la República de las 32 provincias y que posteriormente se enteró que algunas de esas personas, es decir, de algunos aspirantes, tienen COVID y que él se sienta seguro porque tuvo mascarilla todo el tiempo. Pero es un dato que sale en una de estas partes que como digo, esos son videos que subieron gente del partido de la Liberación Dominicana que pertenecen al Comité Central y que estuvieron en esa reunión y lo que yo calculo que aproximadamente se ha difundido son unos nueve minutos. Hay unos dos minutos que encontré que no tenía mucho sentido porque eran inconexas las ideas, pero unos nueve minutos. La grabación que acabo de poner tiene siete minutos y la estaré compartiendo en total en las plataformas de nuestro programa. Voy a ir a la pausa y cuando regrese estaré conversando sobre el informe del Departamento de Estado y la respuesta, ustedes van a ver eso, la respuesta de la Procuraduría General de la República Dominicana. ¡Gracias!